Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña nuestra amiga y hermana servidora Angie. Y frente a los micrófonos, mi esposa Egli y quienes saben, Iván, les damos la más cordial bienvenida. Hola, Egli. Hola, Iván. Hola, Angie. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, señor, por permitirnos hoy poder estar nuevamente aquí en nuestro programa Casa de Oración. Recordándole a todos nuestros queridos oyentes que el programa Casa de Oración ha cambiado su horario de viernes de 5 a 6 de la tarde, que estábamos allí llevando el programa a los días martes, martes de 5 a 6 de la tarde. Entonces, bueno, los esperamos, esperamos que nuevamente nos podamos reconectar, interactuar con todos ustedes y pues realmente es una bendición para nosotros y queremos en este momento pedir la presencia del Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que venga, que nos ilumine, que nosotros nos prestamos para que Dios pues haga uso de nosotros, uso de nuestros sentidos, de nuestras emociones, de nuestro intelecto, de todas nuestras fuerzas y potencias para que el Señor nos use en este momento y pueda llegar este programa desde la voz de Dios, así como lo es Radio Natividad, la voz de Dios, hasta los corazones de todos y cada uno de nosotros, de ustedes que nos escuchan, de nosotros que estamos aquí en la emisora, de Angie, de su familia, de todos, y podamos recibir esa bendición, que la bendición de Dios Todopoderoso siempre esté con nosotros, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con aquellos que ya han partido a la eternidad para que el Señor les conceda la paz y el descanso eterno, con todos los que están en este momento sufriendo, padeciendo alguna enfermedad, para que Dios, que es la, es omnipotente, ¿verdad? Que si Él todo lo puede, pues que el Señor pase su diestra poderosa por todos y cada uno de los enfermos, de los enfermos del alma, de los enfermos del cuerpo, de los enfermos de la mente y el Señor pues permita que precisamente hoy a través de la Madre del Cielo, a través de la Santísima Virgen María, pues sea de bendición, ella sea nuestra intercesora. Ayer, 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 que celebramos ayer Iván. El 13 de mayo, la Virgen de Fátima. No, pero tienes que cantar bien y cerca el micrófono para que se te escuche. No, yo no sé cantar. Angie, sí, yo no. Pero yo no sé cantar. Ayer, 13 de mayo, por supuesto que celebramos el Día de la Virgen de Fátima. Un día muy bonito en nuestra iglesia, donde podemos recordar esa imagen tan hermosa, tan bella de María Santísima, junto con unos pobres, unos niños, unos pastorcitos. Jacinta, Lucía y Francisco. Y Francisco, por los cuales cada uno de nosotros debemos identificarnos en qué sentido, en qué señor se fija en los más humildes, en los más sencillos, los más sencillos de corazón, indudablemente, los más sencillos, los más humildes. Y que a través de María Santísima, ella siempre nos lleva a la mano a Jesús, porque de eso se trata, ¿no? Ella nunca quiere robarse, ¿cómo se dice? La honra para ella. No, no, no. Hay contrario, todo lo contrario. Ella lo hace para darle honra a su hijo, porque siempre nos invita a que oremos, a que recemos por los pecadores, que es el mismo mensaje de Jesús, ¿sí? Y, por supuesto, ayer la recordamos. Y durante este mes de mayo, Egris, amigos, pues, hemos invitado a todas las personas para que oren con el rezo del Santo Rosario. Es un mes muy bonito. Normalmente, todos los años lo hacemos en el mes de mayo, como reforzar ese rezo del Santo Rosario. No es que sea solamente en mayo, ¿no? No debería ser todo el tiempo. Pero en mayo, pues, reforzamos eso. Y, aunado a esto, la semana pasada, precisamente, le pedía a la gente, le pedía a los oyentes, que también colocáramos en esas intenciones del Rosario, la intención del Papa para este año, que son las vocaciones, las vocaciones sacerdotales y vocaciones religiosas, para que el Señor les inquiete los corazones a ese llamado que Él mismo hace. Así que, sí, el trece de mayo. Hay unas cosas muy bonitas. Tenemos, Egris tiene a mano, un libro muy bonito de la Virgen, ¿no, Egris? Claro, pero no se hacía más escuchar un tema musical, sí, y cuando regresemos, porque la historia es. Ah, ok, perfecto. Entonces, recordarles nuestro número al cual pueden enviar su mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, 0404-147-001533. Repito, 0404-147-001533. Allí nos pueden enviar su mensaje y con gusto lo leeremos. Vamos a escuchar música. Ayer regreso, venimos con más de Casa de Oración. Casa de Oración. Continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad. Hace un momento tuve una... Latsus Mentis. No, el número de teléfono al cual deben enviar su mensaje es 0424-704-1430. Repito, 0424-704-1430. Bien, Egris y amigos oyentes, estamos hablando y queremos hablar, compartir en este mes tan hermoso, el mes de mayo, mes de la Virgen, mes del Día de las Madres, a todas las Madres un saludo, un poquito retrasado, pero bueno, un saludo y un abrazo para todas, para todas, un fuerte abrazo, que el Señor me las bendiga, me las proteja y me les ayude a imagen de María Santísima a imitar sus virtudes. Y ayer celebrábamos el Día de la Virgen de Fátima. ¿Tú tienes algo para compartir? Sí, una historia. Una historia. Algo breve. Claro. Sobre las apariciones en Fátima. Entonces es importante que las podamos conocer, porque muchas veces no conocemos realmente estas historias, ¿no? El 13 de mayo de 1917, tres niños pobres, Jacinta, Francisco y Lucía, pastoreaban sus ovejas en un campo llamado Coba de Iria, en el pueblo de Fátima, en Portugal. A mediodía se reunieron para rezar el rosario. Ellos tenían dos cualidades que los hacían muy simpáticos para Dios. Rezaban mucho a la Virgen y ayudaban mucho a los pobres. Y estando rezando, vieron que sobre el árbol cercano aparecía una señora muy bella, vestida de blanco, con las manos juntas y una camándula en sus brazos. Los invitó a que fueran a ese sitio a rezarle el día 13 de cada mes hasta octubre. Y los felicitó por rezar. Por seis meses se les apareció el día 13. Nadie les creía y las autoridades los echaron a la cárcel, los niños, los echaron a la cárcel creyendo los mentirosos. Pero los niños, aunque recibían graves amenazas, no dejaban de decir que era la Santísima Virgen. El 13 de julio, ella les mostró el infierno abierto y muchas almas que caen allí. Lucía narra así. Santa Lucía ya es Sor. Bueno, Sor Lucía. Y añadió la Virgen. Es necesario hacer sacrificios por los pecadores. Al hacer un sacrificio decir, oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. Y enseguida nos hizo ver algo muy aterrador. Un mar de fuego y sumergidos entre sus llamas, muchísimos pecadores entre gritos de dolor. Yo, Lucía, di un grito de espanto que oyó la gente que estaba a mi alrededor. Nuestra Señora con gran bondad nos dijo, muchos pecadores se condenan porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Cuando recen el rosario, digan después de cada gloria, oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Y siguió diciendo la Virgen, Dios quiere extender por el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si la gente empieza a rezar más y deja su mala conducta, llegará la paz. Si no dejan de ofender a Dios, vendrá otra guerra peor. Dios va a castigar al mundo por tantas maldades, con guerras, carestías y persecuciones a la iglesia. Vengo a pedir que cada primer sábado se ofrezca la sagrada comunión para pedir perdón a Dios por tantos pecados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones contra la religión y habrá muchos mártires y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Luego la Virgen dijo la tercera parte de su mensaje, pero esto es un secreto. El tercer secreto de Fátima que solo lo conoce el Santo Papa y no lo ha dado a conocer. La Virgen se despidió y entre una nube desapareció en la inmensidad del cielo. El día 13 de octubre de 1917 fue la última aparición. Nuestra Señora había anunciado que ese día haría un gran milagro. A mediodía llegaron los tres niños. Apareció el sol y en un momento las ropas de todas las gentes estaban totalmente secas después de varias horas de fuerte aguacero. La mañana entera había estado el pueblo rezando el rosario. Llegaron más de 70 mil personas. Llovió desde las 6 de la mañana. Todos estaban empapados, pero seguían rezando. Allí había intelectuales, comerciantes, obreros, religiosos y hasta ateos. Enseguida Lucía dijo, miren el cielo. Y todos vieron que el sol se venía dando volteretas hacia la tierra. Esto sucedió por tres veces durante diez minutos. Todos gritaban y pedían perdón por sus pecados. Entonces el sol se volvió a dar vueltas hacia arriba y quedó quieto. Todos vieron esto hasta a diez kilómetros de distancia. Había allí muchos periodistas. Enseguida empezaron los gritos. Uno decía, gracias Señor, ahora veo. Era un ciego curado. Otro gritaba, virgencita linda, ya puedo andar. Era un paralítico sanado. Otro exclamaba, era sordo y ahora oigo. Y miles de pecadores dejaron su mala vida y empezaron una vida santa. Millones de personas van a Fátima a rezar a la Virgen. La estatua de Nuestra Señora del Rosario de Fátima está en más de 30.000 templos del mundo. Y ella recuerda a todos sus hijos lo que vino a pedir en Fátima. Para ofrecer oraciones y sacrificios por los pecadores y dejar nuestros pecados que tanto disgustan a nuestro Señor. Qué hermosa historia, ¿no? Y ayer, precisamente, ante noche estaba viendo un video de allí tomado en Fátima, donde está el santuario, donde está impresionante, ¿no? Esa, ese video, porque, bueno, es mostrar, ¿verdad?, la fe, la creencia, la fe de los hijos, los hijos de Dios, los hijos de María, todos y cada uno de nosotros, que con mucha fe y devoción, ¿no?, se acercan a ella. A pedir un regalo, a pedir una gracia, a pedir un milagro, indudablemente. Vamos a escuchar música y, a regreso, venimos con más de Casa de Oración. Sonríele a la vida, que es el mejor regalo de Dios. Bien, continuamos en Casa de Oración, cuando son las 5 y 30 minutos de la tarde de hoy, martes, martes 14. Hoy queremos también, y estamos, por supuesto, contentos, porque hoy llega el Centenario Diario Católico de Grecia. ¡Ay, qué bien! Hoy cumple 100 años, Diario Católico. ¡Bien! Y estamos orgullosos, indudablemente, como católicos, como creyentes, pero también como tachilenses, porque es un diario tachilense, ¿sí? Y, bueno, cómo no darle gracias a Dios por tantas bendiciones, porque a través de Radio Católico, pues, hemos, desde, imagínense, hace 100 años, que ha llevado noticias, ¿no? La verdad, la noticia, la verdad, la buena noticia a toda la gente, la buena nueva a toda la gente. Y que hay que apoyarlo. Y que hay que apoyarlo. Y que hay que apoyarlo. Oírte el radio. Suscribirse, el que pueda en la suscripción, claro. Sí, para que llegue digitalmente también, y los que puedan también impresos. Así que, hay una edición que sacaron precisamente para este año, para esta fecha, muy hermosa, muy bonita, full color. Así que les invito para que se acerquen, para que a través de las redes sociales de Diario Católico puedan adquirir esta edición especial de los 100 años de Diario Católico. Para todos, para el Padre José Lucio, que está ahorita al frente allí, junto con Yepes. Padre Yepes. Junto con Joguar. El Padre Joguar. Junto con varios sacerdotes, varios padres allí. El Padre Johnny Zambrano también está por allí. Al Padre Johnny también. Saludos a todos. Bueno, disculpa que me hacía falta. Indudablemente, hemos sido morontas como cabeza también, ¿no? Por supuesto, como obispo de nuestra diócesis. Entonces, para todos ellos, felicitaciones. Claro que sí. Y, bueno, de verdad que darle muchas gracias a Dios porque siempre Dios pone en el corazón del hombre sus proyectos, ¿verdad? Y nosotros solo somos sus instrumentos. Y eso perdura en el tiempo. Cuando son planes de Dios. Claro que sí. Y perdura. Y perdura en el tiempo. Este, bueno, sí, entonces, de verdad que, bueno, felicitaciones y que tiene mucho que ver también con Radio Natividad. Muchos de ellos, pues, también, el Padre Yepes está aquí con su programa. Y, bueno, es una forma de llevar también esa buena noticia que hay allí en Radio Católico a través de las ondas hercianas de aquí de Radio Natividad. Entonces, bueno, estábamos hablando, Iván, de precisamente esto. Tú sabes que cuando estaba hablando, estaba leyendo estos recuerdos que, recordé que también vi un documental, no sé si se puede buscar por internet, de ese día 13 de mayo, el último día 13 de mayo, 13 de octubre, perdón, 13 de octubre de 1917, fotografiaron. O sea, todo eso quedó impreso. Pero fue un 13, ¿fue un 13? El último. Yo pensé que no fue un 19, algo así. No, o sea, en uno de esos, de esos seis meses, esas apariciones, hubo un día que no fue 13 porque los niños estaban en la cárcel. Ah, ok, ok. Y, de acuerdo, también hay una película muy bonita que narra todo eso, donde, precisamente, el alcalde de esa ciudad, bueno, en esos momentos también el comunismo, que no hay un secreto que pueda. No hay un secreto de 1917. Habla, exacto, un secreto a voces y ahí mismo lo pide la Virgen que el comunismo esté en contra de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué le decían a los niños? A los niños los separaron y les decían, mire, a Jacinto lo estamos fritando en aceite en una paila. Entonces, esto, imagínense, o sea, la guerra psicológica a unos niños, ¿no? que le estaban haciendo y bueno pero la Santísima Virgen María pues los protegió Jacinto y Jacinta y Francisco murieron Lucía sí quedó viva hace algunos años murió yo creo que tiene como 10 años, sí, más de 90 sí, entonces Carmelita de Escalza creo que se hizo ella de clausura y entonces este el Señor pues protege Dios protege y Dios y sobre todo los hijos de una madre, verdad y en 1917 fue una gran peste, una gran una gran epidemia, una pandemia una pandemia también donde murieron los dos niños los dos más pequeños y quedó viva pues Lucía que tenía 12 años este, tú me decías que ibas a reforzar precisamente algo el mensaje del mensaje de la Virgen que habían dos cosas que ella es lo que nos pide porque estábamos hablando eso de lo del tercer secreto verdad que hay mucha gente que dice ya lo revelaron otros no lo revelaron no que sí que el tercer secreto que la guerra que no sé qué que ya que los tres días que esto que no sé qué más bueno eso solamente lo sabe Dios yo no sé unos dicen no que sí que el Papa ya lo dijo otros dicen no que el Papa no lo ha revelado otros que sí entonces nosotros como católicos no podemos meternos en eso no no a nosotros lo que nos corresponde es por supuesto vuelvo y repito lo que dije al inicio no la Virgen siempre nos lleva a Jesús ella siempre nos lleva de su mano a Jesús ella quiere el bien también para toda la humanidad estas apariciones y todas estas revelaciones indudablemente que cuando son de Dios verdad siempre llevan un mensaje para para dar paz también paz en medio de la dificultad y eso se siente y se sabe pues indudablemente porque viene de Dios cuando es cosas así más de catombes y cosas así eso ya ya no es entonces y eso es lo que y nosotros como cristianos como católicos como creyentes que nos corresponde orar y pedirle a Dios que nos pide la Virgen que oremos verdad por quienes por los pecadores para que se conviertan para que regresen a Dios para que se acerquen a Dios para que busquen de Dios y eso es lo que tenemos que hacer eso es lo que nos corresponde a nosotros por nuestra santa religión católica y por supuesto indudablemente que orar por todos los que están al frente de nuestra de nuestro por el Papa por el Papa por los Obispos por los pastores por todos por los sacerdotes por los diáconos porque ellos son muy tentados por el enemigo por las familias así como hay que orar por las familias hay que orar por los países que están en guerra por todo esas son indudablemente manifestaciones que también a través de la Virgen en Revelaciones nos invita a ello nos invita a ello y por eso tenemos que orar los unos por los otros este mes de mayo este nos invita también la iglesia a eso para que oremos para que recemos el santo rosario yo sé que en muchas parroquias y en muchos sitios lo estamos haciendo en Santa Teresa lo estamos haciendo en la comunidad de Santa Cecilia en la diaconía Santa Cecilia también lo estamos haciendo entonces es eso orar pedirle a Dios y por supuesto con nuestra Madre de Dios que está a nuestro lado que intercede y ruega por nosotros vamos a escuchar música Angie y al regreso venimos con más de Casa de Oración antes de recordarle el número de teléfono al cual pueden escribirnos 0424 704 1430 repito 0424 704 1430 ya ven tu familia es el tesoro más importante que has recibido cuídate bien continuamos en su programa Casa de Oración estábamos escuchando al padre Álvaro Gutiérrez y el tema era María sí madre sí hasta el final era madre que pueda decir sí oye que título que puede decir sí bastante fácil de recordar sí porque definitivamente qué difícil es decir sí morir a mí mismo para poder decir sí bueno eso es parte de lo que la Virgen quiere ¿no? los sacrificios claro y fíjate que hacer sacrificios también eso es parte de lo que la Virgen de Fátima y por supuesto que es lo que todo lo que nos lleva a Jesús ¿no? cuántas veces tenemos que morir a nosotros mismos para para dar ¿verdad? para generar vida para generar salud bienestar para generar paz yo ¿verdad? me muerdo la lengua para no decir algo porque bueno eso uno lo dice así ¿no? pero no es exactamente morderse la lengua lo que quiero decir cuántas veces uno tiene que callar por supuesto para evitar indudablemente que la gente dirá no pero uno tiene que expresarlo y decirlo sí por supuesto pero tenemos que tener y buscar el momento para poderlo hacer eso es sacrificio no explotar de una porque sabemos que eso nos va a llevar a unas consecuencias que después después que se dicen las cosas no se pueden recoger por eso tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo que indudablemente es el que nos va a ayudar a que tengamos paz en la dificultad y que en un momento poder hablar por supuesto pero ya en un momento que se pueda dialogar como debe ser entonces sí sí hay que tener y hacer sacrificios para como dice la Virgen ¿no? como pide la Virgen sacrificios por todos los pecadores y por todos aquellos que no conocen a Dios sí y es por eso que ella nos dice siempre que cuando hagamos un sacrificio por pequeño que sea digamos oh Jesús es por tu amor y por la conversión de los pecadores ay repítalo ¿cómo es la cosa? cuando yo me hago algo o dejo de hacer algo ¿sí? un sacrificio porque dejo de hacer algo que de repente me agrada me gusta pero yo lo hago yo me retengo en hacerlo por amor a Jesús oh Jesús es por tu amor y por la conversión de los pecadores sí hay varias oraciones también y he escuchado cuando uno comulga decir este te amo por los que no te aman te adoro por los que no te adoran es una oración no la sé específicamente como es pero usted le dice ahí al Señor cuando lo reciba precisamente por eso es que la Virgen María siempre nos lleva a su Hijo Jesús entonces usted lo que dice es eso Señor te amo por los que no te aman te adoro por los que no te adoran te espero por los que no te esperan te creo te recibo por los que no lo hacen te recibo por los que no lo hacen y bueno y como decíamos ahorita cuando estábamos hablando precisamente mientras escuchábamos la música de que tú decías y también se puede ofrecer por un alma del purgatorio claro la comunión por las benditas almas del purgatorio y hacer esa comunión reparadora de los primeros sábados que también nos invita claro para el inmaculado corazón de María entonces hay mucho hay mucho que buscar hay mucho que hacer porque el corazón de María también ha sido muy ultrajado ha sido muy vilipendiado la Virgen ha sido muy atacada entonces esa comunión reparadora es precisamente para decirle Santísima Virgen María aquí estamos los que te amamos sabemos los que o sea habemos unos que si te amamos señora y por eso quiero irme atrás donde dice aquí quienes son los que realmente demuestran y que aman porque podemos decirle a la Virgen solo con palabras que la amamos pero no así como bueno como en todas partes usted le puede decir a su esposo a su esposa a su hijo a su a cualquier persona te amo no si 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 y resulta que lo dice de labios para afuera pero no con obras concretas que se te note no solamente de palabras los devotos a la Virgen también tienen claro que si cuénteme como saber si soy devoto realmente primero los falsos si usted no está en los falsos está en los verdaderos pregúnteme a mí Iván eso lo dijo San Luis María Grignón de Monfort el que escribió las glorias de María no este es el tratado de la verdadera devoción la gloria de María es se me fue el nombre pero no no es no es Monfort no este a ver los devotos críticos que se burlan de las formas sencillas que la gente humilde tiene para honrar a nuestra señora verdad el que se burla del rezo del rosario o porque o porque usted tiene una estampita y le da un besito o por cualquier cosa bueno los devotos escrupulosos que se imaginan que su hijo se va a sentir porque honremos demasiado a su santísima madre se va a poner bravo Jesús porque le honremos a la mamá yo no sé quién se pone bravo porque le hagan alguna alguna algo bonito a su mamá no sé los devotos exteriores que son los que hacen consistir toda su devoción en exterioridades sin cambiar de conducta ni aumentar sus virtudes eso sí está bastante o sea de poder de poder ver vernos si estamos ahí o no estamos ahí que se me note realmente que se te nota que amo a la Virgen por amor y que quiero respetar y venerar a la Virgen los devotos presuntuosos son los que se engañan pensando que con rezarle a la Virgen ya se salvan aunque no dejen sus malas costumbres ah ok que la Virgen ella va a meter la mano por mí claro y me va no 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 y digo y sin dejar mis malas costumbres o sea el que el que es mujeriego sigue siendo mujeriego el que es ladrón sigue siendo ladrón el que es es tomador sigue siendo o sea siguen con su malas acciones con su pecado exactamente no eso eso Dios me perdona porque yo le rezo a la Virgen le rezo a la ok entonces si yo pienso así soy siendo un falso un falso los devotos inconstantes o sea aquellos que no porque no tienen prontamente todo lo que le piden a la Santísima Virgen ya dejan de rogarle y de tenerle devoción bueno como dicen popularmente es buscarle el Dios bombero solamente cuando tengo problemas acercarme igual pasa con los devotos interesados que son los que recurren a María solamente para pedirle favores terrenales o librarse de males materiales pero no la honran meditando en sus grandezas dándole gracias por sus bondades e imitando sus virtudes oye yo creo que todos caemos en algunos yo creo que nadie se salva usted Angie que Angie cayó en uno solo nos llama Angie no mentira Angie diciendo que ya nos falta poco y los devotos hipócritas que honran a Nuestra Señora porque los demás también lo hacen o por aparecer buenos pero no porque sienten en su corazón un verdadero amor y aprecio por ella ni confianza y fe en su poderosa protección oye que interesante tenemos que evaluar ahora los los que si son vamos primero bueno si nos queda si nos queda un segmento chévere 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 entonces escuchamos música si claro ok vamos a escuchar música para venir luego con el último segmento y escucharemos los verdaderos debutos debutos muy bien ya volvemos gracias por estar en sintonía de casa de oración bien continuamos en su programa casa de oración ya cuando estamos llegando al final por el día de hoy en este último segmento queremos compartir eglis amigos bueno como demostrarle a nuestra madre del cielo maría santísima esto es muy importante cómo demostrarle nuestra verdadera devoción y tenemos que estar atentos para ver si estamos allí o no estamos allí bueno primero eglis amigos escuchen evitar a toda costa el pecado y procurar mantenerlo siempre alejado de nosotros siempre alejado de nosotros cada quien conoce cuál es su debilidad verdad que sí me imagino sí cada quien debe saber en qué estoy débil cuál es la pata qué pata coge como dicen popularmente pues bien tenemos que enfocarnos en no caer en esa tentación la tentación la vamos a tener la cuestión no dejarnos llevar y dejar caer completamente porque el enemigo indudablemente va a hacer fiesta así que para procurar debemos que procurar mantenerlo siempre alejado de nosotros otra otro de los de los para demostrar la verdadera devoción a nuestra madre el cielo es para que nuestra devoción a la virgencia verdadera es imitarla en sus virtudes ajá imitarla en sus virtudes no parecernos a ella no sino imitar que sus virtudes como que sería bueno pues para eso precisamente hay que leer la palabra de Dios y poder descubrir y escudriñar y leer entre líneas porque de la virgen pues se habla muy poco y ella habla muy poco pero entonces fíjate ahí se puede el magnífico yo creo que el magnífico es una oración que nosotros podemos hacerla todos los días y que podemos leerla y allí nos vamos a entre líneas vamos viendo la humildad o sea la humildad bueno tantas cosas la obediencia la obediencia bueno cuando ella la fíjate cuando ella se va a a visitar a su prima la prontitud presta a ayudar a servir que bien esas son las virtudes que tenemos que imitar de ella el servicio la amabilidad el estar allí ayudar bueno tantas cosas siempre al lado de su hijo aún en las horas más difíciles aún en las horas sí exactamente después con los apóstoles y en Pentecostés también sí que precisamente el próximo domingo vamos a tener la soledad de Pentecostés que ella en el cenáculo era una de las primeras personas que estaba allí presente por eso que nuestra madre del cielo cuánto no cómo no le vamos a pedir a ella que que el Espíritu Santo venga toque nuestras vidas y susurre a nuestros oídos para guiarnos por el camino correcto y una tercera condición negris amigos para que nuestra devoción sea verdaderamente correcta que sea una verdadera devoción que sea una verdadera devoción es demostrarle con acciones externas las obras el testimonio ¿verdad? pequeñas o grandes pero frecuentes el gran amor que le tenemos el gran amor del que le tenemos ¿cómo qué? por ejemplo llevar siempre su medallita tú tienes el tuyo ahí tienes el escapulario lo estoy viendo muy bien yo también llevo el mío y llevo mi cama también besar la imagen de la Virgen al levantarse o al acostarse tener su estampita para los para los niños que están estudiando en el pupitre o para nosotros que trabajamos o tenemos allí en la casa un sitio para ella también colocarlo allí colocar un bello cuadro de la Madre de Dios en nuestra habitación ¿verdad? también adornar las imágenes de la Virgen en el mes de mayo eso lo estamos haciendo hoy día anoche estuvimos en bueno en mi parroquia Santa Teresa estamos visitando la Diaconía Santa Cecilia y también por supuesto en toda la parroquia se está haciendo el rezo del Santo Rosario todos los días en las diferentes casas y qué bonito ayer visitábamos varias casas en las que me correspondió a mí tenían su altar muy bonito muy sencillo pero bonito o sea arregladito con su lucecita habían tres niños se gris claro eran tres niñas pero la señora Xiomara que me estaba ayudando junto con el señor Olinto su esposo ella empezó a hablar de los pastorcitos entonces ellos como que cayó así como bonito se sentían así estaban pendientes de la historia ellos pensaban que eran los pastorcitos que la Virgen les estaba les iba a hablar entonces es eso eso realmente como externamente nos demuestra nuestra verdadera devoción a la Virgen María Egris estamos llegando ya al final por el día de hoy de nuestro programa ya para finalizar sí bueno tú lo estás diciendo a ver ojalá rezarle a la Santísima Virgen mantener alejado el pecado o sea confesarnos los que podemos confesarnos con frecuencia hacer esas comuniones reparadoras los primeros sábados de cada mes orar por el Santo Papa rezar el Rosario constantemente y pues imitar las virtudes y por ejemplo las ejaculatorias es un también las podemos ver una manera de poder tener el enemigo a raya también y de demostrarle a la Santísima Virgen Ave María Purísima de tener sí nuestra medallita nuestro escapulario algo que nos identifique pues con la Madre de Dios así es bueno hemos llegado ya al final por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración gracias por su sintonía estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén agradecemos a nuestra hermana Angie por estar allí en los controlos y frente a los micrófonos mi esposa mi esposa Eglis y quien le salve Iván le decimos Dios le bendiga Dios le bendiga a todos hasta pronto chao chao